Lo impactó un rayo y sobrevivió. El sábado por la madrugada, un joven de 20 años sufrió el impacto de un rayo en plena tormenta eléctrica en Villa Mercedes, San Luis. El chico tuvo quemaduras por la descarga eléctrica, pasó por terapia intensiva y aún se encuentra internado, pero fuera de peligro. Gabriel Jonathan Verón volvía de la casa de un amigo y atravesando una plaza en el trayecto se cruzó con unos conocidos. Según relató, se quedó solo unos segundos con ellos debajo de un árbol y fue ahí cuando lo impactó el rayo. Verón colapsó y sus acompañantes llamaron inmediatamente al servicio de emergencias. Se me apagó la luz y desperté en el hospital, dijo en una entrevista televisiva y aseguró que no sintió nada ni recuerda mucho. Al ingresar al hospital se constató que presentaba quemaduras en el pecho, brazos, abdomen y muslo izquierdo. Si bien ser alcanzados por un rayo, aparte de quemaduras puede provocar ruptura del tímpano, daño ocular, paros cardíacos o respiratorios, según informaron, Gabriel solo sufrió quemaduras de tipo A y tipo AB. Una de sus hermanas dijo que el rayo cayó entre él y otro de los chicos, pero impactó en Verón por la cadenita que tenía colgada en su cuello. Y al parecer, su recuperación tardará unos seis meses. En caso de tormentas eléctricas, las autoridades recomiendan permanecer en sus casas y evitar transitar por las calles. ¡Gracias!